Esto es... Behind the True Celebrity Stories on Censor, Flash! Alejo y Valentina A principios del año 2002, el estudio LocoArts contrata a dos actores, Alejo y Valentina. La serie hizo su debut con el episodio La Primera Vez, cuyas escenas fueron cortadas para la reedición en La Vida Misma. Resulta que todo empezó una vez que iba a la cigüeña, ¿viste? El episodio La Vida Misma fue un gran éxito. Cayó para la catarata, ¿viste? Fue un helicóptero, había venido mal de fábrica, ¿viste? Y la bebé salió volando, es un poco duro de matar a dos, ¿viste? ¡Hay que tener sexo! ¿Y cómo hay que hacer? La cadena internacional 777 le inició una demanda judicial a LocoArts por emitir imágenes de la película No te Agaches sin decirme a dónde va, cuya estrella porno, Charles Wilkinson, figuraba en los créditos sin autorización. Sorpresivamente, LocoArts gana el juicio, ya que Charles Wilkinson sale en su defensa. ¡Ahí viene Charles! ¡Charles! ¡Charles! ¡Cuál es su opinión al respecto! A mí me pareció estupendo que hayan utilizado mi imagen, tú sabes, la cadena 777 nunca me ha pagado bien y me debe mucho dinero. ¡Quizón! No te preocupes por el maldito dinero, no quiero perder el trabajo por tu culpa. Dos días después, 777 despide a Charles Wilkinson y a su hermano gemelo Mike. Pero no todo fue oscuro para los gemelos Wilkinson. Los demás actores internacionales iniciaron una protesta a favor de Wilkinson y renunciaron a la cadena internacional. A 777 se funde y LocoArts contrata a todos los actores de la cadena, incluyéndome a mí. Pero la serie logró los más grandes aplausos con MAKING. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Dejale el tomate, pero sacale la lechuga y la carne. Dejale el orégano, pero reemplazame la cebolla por la gaseosa y agrandame las papas y cambiamela por un cono de vainilla. Y si no tenés de vainilla, poné el ketchup a la comida y agrandame el menú por 50 centavos. Pero no le pongas condimentos al helado porque vengo del cine y ella se llama Valentina. ¡Yo quiero un sánduche! A partir de ese momento comenzaron a aparecer fanáticos de la serie en todo el mundo. Alejo y Valentina se habían convertido en un fenómeno cultural. ¿Y en la cima del éxito? ¿Vos sos Tinelli? El conductor de Videomatch, Marcelo Tinelli, quiso contratar a los personajes de la serie. Se llaman Alejo y Valentina. Oye, poneme un adelanto solamente de lo que vamos a ver a partir del próximo lunes. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Tinelli me dijo que hay que ir a hablar con el gaucho. ¿Eh? ¿Qué gaucho, boludo? Ese es Bubu, el productor. Hola, soy Pato Silvaman. Yo me encargo. Pero yo quiero conocer a la nana feudal, ¿eh? No, no, no. Este es un trabajo para Pato Silvaman. Yo me encargo. Además, soy mago. Escuchame, Bubu. Queremos 850 millones de dólares. ¿Y dónde está Michael Jackson, que no lo veo, che? Si vos querés a Michael Jackson, yo te lo traigo. Pero queremos 850 millones de dólares. Además, hago magia. Bueno, mira, andate a tu casa que yo te llamo, pibe. ¿Una semana después? Hola, Bubu. Sí, hola. No me llamaste. ¿Y? ¿Sale o no sale? ¿Qué? ¿Quién habla? Pato Silvaman. Representante de LocoArts. ¿Recuerdas? Ah. Sí, sí, sale, sale. Quédate tranquilo que sale. Te corta porque te he ocupado. Chao. Espera. ¿Una semana después? Hola, Bubu. Sí, hola. Escuchame una... Hola. Te hago un truco de magia. Hola. Hola, ¿me das clases de magia? Pero, ¿y vos quién sos? La Dorcha. Che, ¿qué pasa que no sale? Vamos nosotros, boludo. Bueno, dale. Voy a conocer a la nana feudale. Cuando la producción de Videomatch conoció a los personajes, lograron llegar a un acuerdo. Hola, vengo a figurar. ¡Se me vuela el sombrero! ¡Sacame los bichos de arriba de la mesa, viste. ¡Se me escapa la tortuga! Pero la producción no estaba totalmente de acuerdo con el producto. Trabajar en la televisión es jodido, viste. Esto no es joda, viste. Acá te serruchan el piso, viste. ¿Eh? ¡Les serrucharon el piso! No, esto no tiene que estar así. Tiene que estar así. ¿Eh? No tiene ritmo, papá. Yo no le puedo mostrar esto a Tinelli. ¡Pero vos! ¡Me chupa la pija! ¡Voy Tinelli, boludo! Pero yo quiero conocer a la nana feudale. ¡Me chupa la pija, la nana feudale, boludo! ¡En serio! ¡Soy loco, viste! Cambiame el guion de Makin. Los fanáticos de LocoArts iniciaron una protesta. ¡Tinelli, hijo de puta! ¡Soy lo que puede ser, hijo! ¡Soy lo que sabe respetar al paroducto! ¡Soy loco, viste! ¡Soy lo mismo! ¡Puto de puta! ¡Soy loco, viste! ¡Pueno, viste! Eso que protestan debe ser actores contratados por ustedes. Me rompieron los vidrios del coche. Mentira. Yo quiero bailar con Tinelli. ¿Vos sos el gaucho de la pampa? Entre largas esperas y malos entendidos, la relación entre LocoArts y Telefe terminó mal. Cuando regresemos, mientras la fama iba en aumento, la relación entre Alejo y Valentina comenzaba a sufrir graves conflictos. ¡Devolveme los compas Discs! ¡No te devuelvo los compas Discs! ¡Te los regalo! ¡Toma! La fama y el éxito le dieron a los personajes todo lo que deseaban, pero en el ojo de la tormenta, Alejo cae en las drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.